buenas noches soy alexander te tengo dos noticiones dos cosas y sobre todo los vídeos que vas a ver y vas a poder esclarecer un poco esto que está pasando con ángela portero porque ella ahora lo desmiente en su twitter y te voy a poner el vídeo de que salió a la luz en sálvame también casualmente hace tiempo cuando ella había contado un episodio muy fuerte de que había vivido josé ortega cano con rocío jurado en el hotel intercontinental de cartagena de indias en colombia esto ocurrió ella lo cuenta muy fácilmente y dice en su momento claro que esto ahora cobra una nueva dimensión porque está hablando de que rocío jurado tenía un fuerte carácter cosa que yo no dudo y que haya discutido porque cuenta ya lo vas a ver en un segundo lo vas a ver cuenta claramente que ya estuvo en la llegó a la habitación invitado por por rocío jurado a ese hotel y cuando estaba llegando pues se escuchaban unas voces y sí que se escuchaba muy fuertemente rocío jurado discutiendo con el diestro josé ortega cano reclamándole quién sabe qué pero vamos a escuchar la propia ángela portero diciéndolo en un momento quédate aquí vale ante todo antes de ver todo esto te invito a que te suscribas a este canal que si te gusta el contenido que hacemos me llamo alexander soy estudiante de derecho soy músico y compositor puedes visitarme después en otros links que hay aquí en la descripción para que escuches mi música y todo lo demás que tengo allí pero bueno también vas a ver un vídeo de jorge javier vázquez como dice barbaridades defendiendo a patricia donoso y poniendo en mucha o sea en una clara evidencia la postura que tiene la fábrica de la tele ante el ser humano corriente y común y el típico mortal que somos todos nosotros es decir la posición de garante y de superioridad que tiene esta gente que se creen dueños del planeta eso también lo vas a ver que lo dijo ayer defendiendo a patricia donoso o jessi o como quiera que se llame esta señora vamos primero con ángela portero y a revisar lo que dijo en su momento sobre esta gran discusión que ahora la quieren desmontar y la quieren prácticamente destruir no porque él parece que ahora es ser prácticamente satánico si dices algo en contra de rocio carrasco desde el año 2021 vamos a verlo entonces a ángela portero 95 el día de noche yo había quedado con rocío para hacer una entrevista en su habitación a las 5 de la tarde cuando llegué arriba había como dos puertas para acceder a la suite la primera puerta estaba absolutamente caída con golpes pero de la bronca de la bronca tan tremenda que estaba ocurriendo en ese mismo momento de estar tirando botellas o algo de cristal porque se oían ruidos golpes y sobre todo se oía la voz imponente de rocío jurado detrás de esa puerta bueno qué os parece estas declaraciones que dijo en su momento como testigo presencial ya no está hablando que se lo contaron y que se lo dijeron ni que alguien le dijo o una fuente o lo que sea ella misma lo contó en primera persona que lo vivió y ahora está metida en un embrollo porque la cacería de brujas comienza está con josé ortega cano sálvame pero va a comenzar contra ella porque jorge a verle parece satánico prácticamente que ella haya también dicho en todo este tiempo en su twitter cosas en contra de rocio carrasco ahora que le recomiendo yo a ángela portero que no se les diga que mantenga lo que dice porque yo la forma como escuchamos este vídeo parece muy muy cierto no parece bastante creíble vamos a ver un momento el twitter de ella donde pone que ella nunca ha dicho estas palabras aquí está el twitter de ella no he dicho eso nunca lo puso ayer 19 de octubre cuando saltó este esta movida no están poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho acabo de pedirles que lo rectifiquen ahora a lo mejor es que están poniendo más cosas de las palabras que ya dijo otras a mayores tipo ya directamente acusándolo de ese de esa movida no de maltrata tal vamos a decirlo entonces si está pidiendo que rectifiquen lo otro pues lo tiene difícil puesto que hay un vídeo allí claramente donde está diciendo que ella lo vio y que en tal caso ahí no hay delito ninguno simplemente está diciendo que ella es testigo de que la señora rocio jurado tenía un carácter heavy tenía un carácter fuerte y que no nos vengan a vender como como está diciendo rocio carrasco ahora que es una señora que prácticamente no tenía personalidad no eso es muy fuerte y ese es el twitter de ella de momento sí que es verdad que ya se ha posicionado siempre no en contra al 100% pero si le rechinan cosas y siempre las dicen twitter y ahora jorge javier la pone como que es el demonio en pintura pues vamos a ver ahora vamos con jorge javier vázquez este señor ha dicho una frase que te va a dejar impresionada yo sé que muchos de vosotros no veis esa cadena pero para eso me tienen a mí para yo contarle por lo menos lo que me parece más atroz de todo este señor ha dicho claramente que mientras patricia donoso la supuesta semi amante platónica de josé ortega cano y la que a la que josé ortega cano usó para hacer un escrito una manifestación de arrepentimiento contra rocio carrasco o hacia rocio carrasco mejor dicho y muchas otras cosas horribles que ha hablado ahí en esa cadena que ahora es la consentida le llaman estrella la nueva estrella o sea todo eso está pactado vamos a verla vamos a ver eso que dijo javier pero he recibido informaciones también que me comentan que esta señora patricia donoso y realmente dice que no se llama así pero que realmente es muy conocida de el ser de luz de gusiluz y que por eso es ahí viene el protagonismo tan grande de ella porque parece que tiene tentáculos gusiluz metido allí esto es una información que me han dado que yo no la he contrastado pero de personas que han conocido esta gente no muy de cerca pues vamos a ver a jorge javier estas palabras que te van a dejar de verdad que impresionada o impresionado que tienes al cuidado que tienes a salvar me detrás y teniendo a salvar me detrás no hay poder ni nada en españa que te pueda hacer daño pues ahí está eso eso ya ya lo dejo a criterio nuestro que pongáis lo que queráis porque las palabras que dijo ya lo ya reseñan toda la realidad de por qué esta gente actúa así de por qué esta gente se cree impune porque esta gente siempre está lindando con prácticamente con lo ilícito o sea está siempre ahí paseándose entre lo ilícito y lo no ilícito o lo ilícito y lo lícito entonces ahí lo dejo que quiero que comentéis esto porque es muy grave lo que dice este señor es grave en el aspecto que no es denunciable ni mucho menos pero que es demasiado llamativo y dice ya todo en esa frase está diciendo que sé qué es lo que se cree en ellos y por qué actúan como actúan porque se creen dueños y se creen superiores a todos dicho esto pues me despido espero que te haya gustado este vídeo y que le des like a este vídeo y como se llama que te suscribas que eres bienvenida o bienvenido aquí y compártelo en twitter en todos los tus redes sociales vale un beso para ti para tu familia cuídense mucho y a beber mucha agua que es bueno para la salud chau alexandertal vídeo